Julio Iglesias celebra hoy su 77 cumpleaños, una edad capicúa y además mágica. Así lo asegura el propio artista en una entrevista exclusiva que ha concedido al periodista Fernando Ónega en el diario digital 65ymas.com. Querido Julio, hoy es un gran día. Muchas felicidades. Hoy es un gran día para todo el mundo porque estamos vivos, que es lo más importante. Hoy estoy cumpliendo 77 años, que es una edad capicúa, mágica. Justamente he puesto una cosa en Instagram que no solía hablar, pero es una cosa en Instagram que me dice cuando escribí 33 años, mi padre me dijo que no era media vida, como dijo en la canción. Y tenía razón, mi padre murió con 90 y yo ya tengo 77. Esto es una especie de alimentación, de alegría a las gentes que tienen 76 años hoy y que van a cumplir 77, 78, 90 y 95. La vida siempre tiene una gran esperanza para las gentes que tienen ilusión. Mucho se ha hablado a lo largo de las últimas semanas acerca del estado de salud del cantante. Un pequeño accidente doméstico fue el causante de que Julio Iglesias sufriera recientemente algún que otro problema de movilidad. Pero el artista ha querido tranquilizar a todos sus fans asegurando que hoy por hoy se encuentra perfectamente bien. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy perfecto. Le dije antes de ser privado lo que estaba haciendo, pero no te voy a mostrar en público, pero estoy contentísimo. Porque... Primero porque me recuperé perfectamente con el tobillo. He estado hecho una mierda con el tobillo. Y también con la pierna derecha porque me he caído un puentecito de llevar a casa. Menos mal que me caía la arena. La arena de la playa y eso no fue tan fuerte. Pero me tuvo casi un mes o dos meses sin poder andar. Y después cogí dos mulatas, como dice la empresa, dos mulatas. Sí. Y me fui a bañar ese día y ahí me ha agarrado la fotografía. Yo tengo mucho la cucho. Pero estoy muchísimo mejor. Pero voy a hacer la fotografía hasta en vez de un traje de baño sin traje de baño. Ah, muy bien. Tendrás mucho más éxito. Sobre su vuelta a los escenarios, Julio aclara que no es la falta de ganas, sino la actual situación de emergencia sanitaria la que actualmente le mantiene alejado de su público. Este otoño te vamos a ver en concierto en Estados Unidos. Este otoño, según Leo, continuamente y todos los científicos coinciden en que el año 2021 va a ser un año entre comillas. Entonces yo tengo preparado como a tratar en toda Europa y por supuesto a tratar en mi país. hacer una silla mundial importante para mí, porque tengo ganas de cantar. Lo que pasa es que estoy un poquito a la suspensión de que el 2021 la gente esté libre y tenga la libertad de poder ir a los conciertos. Quédate con Hola TV.